Es difícil que alguien a principios de 2020 se imaginara que en el WPT de 2021 se iban a unir estos dos jugadores. Les separan 16 posiciones en la race de 2020 y ambos tienen prácticamente la misma edad, 26 y 24 años. Van a partir como la pareja número 7 en el ranking del WPT 2021 y van a buscar dar la sorpresa, pero van a tener mucha presión encima. Por un lado, para el integrante de la pareja con un ranking superior va a tener la presión de tener que demostrar que no está dando un paso atrás y que puede volver a ganar torneos. Y es que lleva las últimas 4 temporadas ganando como mínimo un torneo al año. Y por el otro lado, para el integrante de la pareja con un menos ranking de demostrar que puede competir y aspirar a todo y de que han acertado apostando por él. Una pareja que sorprende su unión, pero que pueden dar la sorpresa. Vamos, que es la pareja sorpresa. Podríamos estar hablando hoy de Maxi Sánchez y de Tito Alemandi, pero no. Hoy vamos a hablar de Franco Stupasuk y Alejandro Ruiz. Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Vamos a empezar a explicar el por qué se unen estos dos jugadores, sus puntos fuertes, sus puntos débiles y una sorpresita, unas preguntas clave al final del vídeo. Así que quédate hasta el final y si quieres ir a algún aspecto en concreto, te lo dejo en el comentario destacado. 2020 no ha sido un año fácil para nadie y tampoco lo ha sido para Sanyo y Stupa. Empezaron el año motivados y con el objetivo de luchar por ser número uno a final de la temporada, pero las cosas no han salido como ellos esperaban. Pese a que estuvieron a puntito de separarse, Sanyo y Stupa a mitad de temporada aguantaron para jugar juntos y consiguieron desplegar el mejor juego a final de temporada. Esto les llevó a ganar en Menorca y a conseguir bastantes más finales. No obstante, el objetivo de llegar a ser número uno a final de temporada se quedó bastante lejos y es por ello por lo que Sanyo se unió a Vela, dejando a Stupa en la condición de buscar un nuevo compañero. Uno de los requisitos que ponía Stupa a su nuevo compañero, como él mismo refleja en su Instagram, es que como pareja pudieran adaptarse al pádel rápido que se está jugando hoy en día con parejas como Lebrón y Galán y Chingoto Tello. Y es ahí donde Alex Ruiz entra en escena. Empezó el 2020 con su compañero de 2019, Martín Sánchez Piñeiro, pero la falta de resultados le hizo buscarse un recambio, un nuevo compañero y lo encontró en otro gallego y en otro cañonero como Pablo Elijo, donde consiguieron dos cuartos de final en los dos últimos torneos del año, que han sido sus mejores resultados en este 2020. Así que de esta manera el proyecto Alex Ruiz-Franco Stupasuk ha comenzado. Antes de pasar a los puntos fuertes de la pareja, me gustaría saber vuestra opinión sobre la misma, ya que no sé si consideráis que pueden dar la sorpresa o qué va a pasar con ellos. Ahora sí que sí, vamos con los puntos fuertes de Franco Stupasuk y Alex Ruiz como pareja para el World Cup Tour 2021. En primer lugar es que Stupa es el veterano de la pareja. El jugador chaqueño ha jugado con Marcelo Yardín, con Cristian Gutiérrez, con Mati Díaz, con Sanyo Gutiérrez, siempre ha sido el jugador joven y menos experimentado de los compañeros que ha tenido. Ahora es el momento de Stupa, de recoger todos esos frutos de la experiencia de sus antiguos compañeros y ponerlo en práctica en esta pareja, y poder jugar un poquito más suelto sin compañeros tan exigentes como pueden llegar a ser Cristian Gutiérrez o Sanyo. Pero claro, esto también puede ser un arma de doble filo porque ahora va a tener más presión en el sentido de que es el jugador experimentado y del que más se espera en esta pareja. No obstante, y con esto vamos al segundo punto fuerte que es la motivación. Y es que la motivación de Stupa, de hacerse valer, de acallar esos comentarios que ha habido en redes sociales comentando esta pareja, o la propia motivación de Alex Ruiz de demostrar que puede llegar a ser un jugador de los más top del circuito, de ganar su primer World Cup Tour, de llegar a su primera final, es una motivación que van a tener los dos jugadores, y eso tiene que ser un punto fuerte para ambos. Tercer punto fuerte de la pareja es que cada uno va a tener los roles muy claritos. Bueno, esto lo digo sin hablar con sus entrenadores, lógicamente, pero Stupa se ha destacado esta temporada por ser un jugador conservador que va preparando el punto y dejárselo un poquito más en bandeja a su compañero. Y en ese caso, en la definición, es donde más destaca a Alex Ruiz. Así que van a tener muy claro el tipo de juego que van a tener que desempeñar cada uno para que la pareja pueda destacar. Cuarto punto fuerte es el físico. Y es que ambos jugadores son dos atletas, no tienen prácticamente lesiones, son muy rápidos, rematan bien, y eso es algo a destacar en esta pareja. Y lo destaco porque el mismo StupaSug lo destaca, y es que Alex y Stupa se tienen que adaptar a ese pádel más rápido que se juega hoy en día, y para ello el físico es una parte fundamental. Y es por ello por lo que la edad, el físico que tienen tanto Franco como Alex, les va a venir muy bien para adaptarse cuanto antes y poder jugar al máximo nivel. Una vez terminados los puntos fuertes, vamos con los puntos débiles de esta pareja. En primer lugar encontramos la presión, y la presión me refiero a que Alex Ruiz nunca ha ganado un gol para el Tour, y este año va a jugar de la mano de Franco StupaSug. Así que esa presión, esa aspiración a tener que disputar todos los torneos por ganar el máximo número de partidos posibles, quizá es algo que nunca ha llevado a este extremo. Y por la parte de Stupa ha recibido muchos comentarios en redes sociales de que si estaba dando un paso atrás, de que por qué había dado este cambio de pareja, entonces esa presión de tener que demostrar que no se está equivocando y que esto puede ser un proyecto ganador. De todas formas este 2020 para Franco StupaSug tampoco ha tenido que ser fácil, ya que ha recibido muchas críticas en redes sociales y quizá no conozcamos del todo a Franco StupaSug y por ello os pediría una suscripción al canal para que podamos un día conocerle más y conocer cómo piensa y cómo entiende el pádel. En segundo lugar de puntos débiles encontramos la irregularidad. Y es que ninguno de los jugadores se caracteriza por haber juntado una temporada entera con unos resultados regulares. Por ejemplo, en 2019 Alex Ruiz mezcló semifinales de torneos de máster, eliminando a los número uno con derrotas en primera ronda. Por su parte Stupa consiguió ganar dos torneos seguidos con Christian Gutiérrez, siempre gana un torneo cada año, este final de temporada, esta segunda mitad de temporada de 2020 ha sido muy buena, pero luego sí es verdad que hay torneos en los que no está tan bien. Todo esto es provocado porque el pádel cada vez está más ajustado, los partidos se deciden por pequeñísimos detalles, pero si quieres aspirar a ser ese número uno, esos detalles tienen que caer de tu lado. Tercer punto débil de la pareja son los meses fríos. El mayor punto fuerte de Alex Ruiz es su pegada y es por ello por lo que ha podido destacar en varios torneos con una altitud considerable o con una temperatura bastante alta como puede ser México, Mijas o Valladolid. Sin embargo, en esos torneos donde la bola es más pesada, donde la bola sale menos, le ha costado más a Alex Ruiz conseguir mejores resultados. Sin embargo, Stupa se desenvuelve mejor en esas pistas lentas y sabe controlar mejor el juego. Y por último, podríamos decir que para una nueva pareja, entrenar separado siempre es un punto débil y es que Stupa se ha mudado de Madrid a Alicante y Alex Ruiz vive en Madrid, pero va alternando también entrenamientos en Málaga, así que tendrán que organizarse viajes para poder entrenar juntos. Y ahora me surgen varias incógnitas que no sé cómo se van a resolver en esta pareja, empezando porque Stupa nunca ha jugado con un jugador zurdo o por lo menos que yo sepa, ya que ha jugado con Martín Dineno, Marcelo Yardín, Cristian Gutiérrez, Mati Díaz y Sancho Gutiérrez. Por el lado de Alex Ruiz, viene de dos temporadas seguidas jugando con cañoneros. Sus dos compañeros eran gallegos y eran cañoneros, era todo lo que les venía por arriba, lo tenían que pegar y es una incógnita el cómo se va a adaptar Alex Ruiz a ese juego un poquito más conservador de Franco Stupasuk. Y por último, ese objetivo de Franco Stupasuk para la pareja de si serán capaces de adaptarse a este pádel rápido que se está jugando hoy en día. Bueno jugadores, por mi parte, nada más. Les deseo lo mejor a estos dos jugadores, que seguro que nos van a sorprender este año. Estaremos aquí para verlo. Por mi parte, nada más. Así que, chao.